Se que no es tan fácil simular cuando estamos frente a él Se nos escapan las miradas, no encontramos que hacer Fingimos una esta mañana y al final ya lo ves Nos encontramos en las puertas de un pequeño hotel Se que tu vida con él es un invierno total Que amargue el alma y en silencio rompes a llorar Si encuentras fuerzas por favor dile toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Y cuéntale que no has sentido con él lo que conmigo Pero no le digas que quien te hace el amor Es su mejor amigo Y esto es De lo legítimo El tiempo pasa y este amor va creciendo más y más Se nos agotan las excusas para vernos y hablar Como quisiera que supieran hoy toda la verdad Decirles que entre tú y yo hay algo más que amistad Sé que tu vida con él es un infierno total Que amargue el alma y en silencio rompes a llorar Si encuentras fuerzas por favor dile toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Y cuéntale que no has sentido con él lo que conmigo Pero no le digas que quien te hace el amor Ya no es su gran amigo Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mí Sin nada cambio mi amistad sin ser a mí Sin darme cuenta un día mi vida te pertenece a ti Y hoy no puedo no Mirarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Y así suenan los salameños de la sierra Ahí te va chiquito Y hoy no puedo no Mirarte como amigo ya no puedo no Prefiero el castigo de perderte De verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas Todo o nada Tú decides todo o nada Si me dejas o nada Si me dejas o me amas Si me olvidas o me extrañas ¡No, no, no, no! No creas que se me ha olvidado Tengo una cartera repleta de dólar Si quieres se la regalo Veamos muy pobres en aquel poblado La vida nos ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Te vine hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito era rifado Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis tocas, mis ranchos El campo me los ha dado No me dejo a dolar Pura morrayita De dinero mexicano Y si tienes hambre Te invito a una torta Con queso y un chile serrano Un carro de fuerte Me dio de la mirta Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos les he dado Aquí le regalo la mía Si quieres De dinero mexicano Si señor No trae mucha gana La hice de un cuero De un toro Bravo y pesado Este tema de lo más reciente Mis amigos se llaman El norteño y el mexicano A la raza que la quería escuchar Comparito A la raza que la estamos tomando Con mucho gusto Aquí estamos cantándola Nosotras es un placer Estar cantando para todos ustedes Cada vez que pienso en ti Me dan ganas de llorar Este amor tan lindo Único en el mundo No se puede terminar Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego Y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname Nunca me dejes No Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y así es mamacita A la meño de la sierra Ahora sé que sin tu amor Nada importaría Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Estoy arrepentido Jugué con fuego Y mira Que estoy ardiendo en él Amor perdóname Nunca me dejes No Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder En esta noche En esta noche La música de los igualados Y el grupo secreto Se llama La chancla que yo tire ¡Vámonos! Hace tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chacla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descalzo yo me quedé Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Y el suelo me quema el pie ¡Vámonos! Me alejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Te acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran Si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie está de lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando La chancla que yo tire Pues esto es... Palabras bonitas no puedo encontrar Porque eres tan linda sin exagerar No puedo comparar tu bella sonrisa Y esos negros ojos que a mí me hipnotizan Tu pelo tan largo, color azabache Porque basta con verlo para querer tocarlo Tus labios tan rojos como una manzana Que quiero besarlo toda la semana Eres tan preciosa que en mayo traigo al Tu bella silueta eres tan genial Con nada del mundo te puedo igualar Eres tan sencilla y tan natural Mi bella princesa, tú me vuelves loco Me quedo impactado al verte a los ojos Con esa mirada mi mente se aloca Y me traen las ganas de besar tu boca Y así es mamacita Alameños de la sierra La naturaleza con diez se sacó Te hizo tan perfecta Creo que se pasó Tu genio y carácter, tu forma de ser Son tus cualidades Hermosa mujer Que de yo enamorado Yo de tu hermosura Quisiera bajarte Estrellas y la luna Llevarte hasta el cielo Y andar entre nubes Ya vives en mí Eso no lo dudes Eres tan preciosa Que no hay otra igual Tu bella silueta Eres tan genial Con nada del mundo te puedo igualar Eres tan sencilla y tan natural Mi bella princesa, tú me vuelves loco Me quedo impactado Al verte a los ojos Con esa mirada Mi mente se aloca Y me traen las ganas De besar tu boca Música Música Y para que le bailen Este es el vaquero 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 Cuando me encuentre Este es el vaquero Este es el vaquero Por medio del placer Por medio del dolor Por medio del dolor Este es el vaquero Por medio del dolor Yo tengo yo Tengo mi café Tengo mi café Yo tengo mi café Y tú y tú Yo tengo mi café Escúchame un poco Quiero hablar contigo Y yo voy a hablar Y yo voy a hablar contigo Y que salgo Y yo voy a hablar Y eso será un vaquero Y yo voy a hablar contigo 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 Solo Y yo voy a hablar contigo 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 Y con la botella Y yo voy a hablar contigo 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 Las balas Y yo voy a hablar contigo Y yo voy a hablar contigo Y yo voy a hablar contigo Y yo voy a hablar contigo